Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión vamos a ver cómo instalar un conki que está bastante curioso. Vamos directamente a los comandos para no perder tiempo. Como veis en pantalla sudo apt-get install conki conki-all. Este comando siempre hay que instalarlo para los conki. Una vez que se tiene instalado ya no hay que desinstalarlo. Es general digamos para los conki. Ahora a continuación este conki lo vamos a instalar en dos pasos. Ahora veréis. Ahora hay que escribir cd ampersand ampersand vjet guión o mayúscula. Nos vamos a descargar el conki, punto start, guión conki, http, dos puntos, barra barra, goo.gl, barra, 6r, r minúscula, e mayúscula, w minúscula y desde ahí nos descargamos el conki. Ahora le damos permiso de ejecución con chemot más x, punto start conki, para que se convierta en un ejecutable y podamos iniciarlo al comienzo de la sesión. Si ahora ejecutamos el conki, bueno ahora hay que hacer unas operaciones. Ahora tenemos que irnos a abrir aplicaciones al inicio, añadir, añadimos conki, en el nombre, en la ruta, examinar, buscamos en nuestra carpeta personal, como archivo oculto, estará .conki, estará con control h, vemos los archivos ocultos y buscamos el archivo .conki rc, si no recuerdo mal. Y ese es el que vamos a ejecutar en aplicaciones al inicio. Ahí queda la ruta en la ventana y en la en el comentario pues ponemos conki también. Le damos a añadir y cerramos. Bueno, se supone que ya el conki en líneas generales está preparado para iniciarse cuando reinicie la sesión, pero todavía le quedan detalles porque ahora mismo el conki solo lo que hace es recopilar datos. Si lo ejecutamos, que ahora se puede ejecutar porque ya le hemos dado permiso de ejecución, lo vamos a ejecutar desde un terminal, nos hacemos root, nos vamos a nuestra carpeta personal, listamos con guión a para ver los archivos ocultos. Y aquí intento ejecutarlo con .barra startconki, que eso es lo que había que poner, la inicio de sesión startconki, pero no hace falta esto. Simplemente escribiendo conki se ejecuta el conki, pero ya os digo que se ejecuta de forma gráficamente muy fea y solo con los datos que luego van a ir bonitos. Pero los datos son los de nuestra conexión, los de nuestra RAM, la hora, la fecha... Ahí está. Simplemente escribiendo conki en el terminal se ejecuta el conki, pero sin entorno gráfico, por decirlo de alguna manera. Es ahí una lista de datos sin formato, pero son los datos que el conki va a utilizar. Entonces reiniciamos la máquina y ahora vamos a ver el segundo paso, que es darle forma bonita a esa serie de datos que nos está enseñando el conki. Entonces lo hacemos con cd, ampersand ampersand, vjet, guión o mayúscula, box, box, ahora me funciona screen key, guión o mayúscula, esto es ya el entorno gráfico del conki. Lo ejecutamos y ya nos ha descargado lo que es la caja del conki, por llamarlo de alguna manera. Ahora lo desempaquetamos, lo que nos hemos descargado, un zip box noslab, guión u punto zip, eso es lo que nos hemos descargado, dvjet, ampersand ampersand, y borramos el paquete zip porque no nos va a hacer falta para nada. rmbox, noslab, ahora nos preguntará si queremos borrarlo, el paquete zip, y lo borramos para que vamos a tener el paquete zip, si ya lo hemos descomprimido. Bueno, pues ya está el conki configurado en condiciones, ahora sí lo podemos ejecutar, y es como se nos va a ejecutar cuando reiniciemos sesión. Ya no se va a salir la pantalla negra, sino que nos va a salir eso, que vemos a la derecha, que es el conki, ya configurado, ya los datos, puestos en forma bonita. Voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Nos da la hora, el rendimiento del equipo, la papelera, la fecha, el kernel, y el tiempo que llevamos de ejecución de sesión. Pues una vez que reiniciemos sesión, ya no nos va a salir el conki negro ese feo, y ya nos va a salir el bonito. Y si queremos borrarlo, pues simplemente tenemos que quitarlo de aplicaciones al inicio. Pues hasta aquí este vídeo amigos.